El gobierno del estado inició con el cobro del polémico incremento de 50% al impuesto sobre la nómina, lo cual provoca inconformidad entre los contribuyentes. Víctor Grajales, quien realiza el pago de impuestos de 40 empresas, afirmó que a partir de este mes ya inició el incremento, el cual es muy fuerte en términos generales. Realmente es un incremento, realmente es innecesario, porque si el 2% pagamos mucho, imagínense un por ciento más, ese es más el pago realmente que hacemos. Sostuvo que pese a la inconformidad, sus representados tendrán que pagar de manera puntual para evitar recargos. Jacinto Pacheco indicó que los hoteleros ya están en contacto para analizar las acciones que emprenderán e inconformarse. Estamos yendo con esto como que mal van las empresas, pero pues vamos a ver cómo sigue, porque en este caso hay una junta que se hubo de otros empresarios de los hoteleros, no les está resultando. En un sondeo realizado entre contribuyentes, se pudo percibir que hay confusión en su pago, pues algunos indican que este mes se pagó en dos partes, una con 2% y la otra con el 3%. Otros afirman que ya tienen el primer rezago en el pago y en consecuencia hay recargos, y otros más lamentan la falta de información sobre ese incremento, por lo que no estaban preparados. Con imágenes de Giovannita Mayo para Notivision, Patricia Vásquez.